de ustedes nos vamos a ir a la parte 2 una renovación mariana me parece que ahí vamos ya lo vieron ya lo tienen al frente esta parte nos va a introducir a el tipo de culto mariana no tienen al frente bien quien nos ayuda con el numeral 24 que nos ayuda a leer el numeral 24 ay perdón pero el mismo concilio vaticano segundo exhorta a promover junto al punto litúrgico otras formas de piedad sobre las recomendadas por el magisterio sin embargo como es bien sabido la veneración de los fieles hacia la madre de dios ha tomado formas diversas según las circunstancias del lugar y tiempo la distinta sensibilidad de los pueblos y su diferente tradición cultural así resulta que las formas en que se manifiesta dicha piedad sujetas al delgaste del tiempo parecen hay se me fue parecen necesitar una renovación que permita sustituir en ella los elementos caducos dar valor a los perenes e incorporar los nuevos datos doctrinales adquiridos por la reflexión teológica y propuestos por el magisterio eclesiástico esto muestra la necesidad de que las conferencias episcopales las iglesias locales locales las familias religiosas y las comunidades de fieles favorezcan una genuina actividad creadora y al mismo tiempo procedan a una diligente revisión de los ejercicios de piedad a la virgen revisión que querían queríamos fuese respetuosa para con la sana tradición y estuviera abierta a recoger las legítimas aspiraciones de los hombres de nuestro tiempo por tanto nos hace oportuno venerables hermanos indicaos algunos principios que sirvan de base al trabajo de este campo bien en este sentido esos principios de la veneración de la virgen dice cada vez pues es más importante pero esa veneración ha ido cambiando por el tiempo por las circunstancias por la sensibilidad del pueblo por sus tradiciones tradiciones culturales así que por eso es importante que existan ciertos principios y en esta parte vamos a ver el aspecto trinitario cristológico y eclesial trinitario se refiere a la trinidad a Cristo y a la iglesia este documento es importante para nosotros porque nos va a formar en esos principios básicos que responde a esos cuestionamientos de adoramos a la virgen glorificamos a la virgen o veneramos a la virgen entonces nos enseña cuál es el rol en el culto de la virgen o sea yo puedo querer mucho a la virgen puedo lo que tú quieras y mandes pero litúrgicamente hablando su rol litúrgico el tipo de culto que ella debe de tener está en este documento y a nosotros nos falta conocer porque hay veces que nuestro amor por la virgen no sólo es un cuestionamiento de los hermanos protestantes separados cristianos o de otras denominaciones sino que nosotros sin querer por amor porque nos identificamos porque somos sensibles por la cultura de nuestro pueblo por lo que sea nuestra propia circunstancia parece que le damos a la virgen un mayor lugar que a nuestro señor aquí vamos a aprender cuál es el lugar de la virgen en nuestros actos de piedad en los cultos desde el punto de vista trinitario desde el punto de vista de Cristo y desde el punto de vista de la iglesia ¿no? entonces vamos a ver si quiere leer un poquito Betty ¿quién es el 28551 y tengo otro iPhone invitado para ponerles nombre a ver Betty ¿puedes leer un poquito? sí es conveniente que los ejercicios de piedad a María expresen claramente la nota trinitaria y lógica que les es intrínseca y esencial en efecto el culto cristiano es culto al Padre y al Espíritu Santo o como se dice en liturgia al Padre por Cristo y Espíritu bueno el cita Lulú Morales se salió esta no alcanza a ver bien Gloria perdón Lulú o alguien perdón ya me escuchan ahí a ver en efecto el culto cristiano es ok en efecto el culto cristiano es por su naturaleza culto al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo o como se dice en la liturgia al Padre por Cristo en el Espíritu en esta perspectiva se extiende legítimamente aunque de modo esencialmente diverso en primer lugar y de modo singular a la Madre del Señor y después a los santos en quienes la Iglesia proclama el misterio pascual porque ellos han sufrido con Cristo y con Él han sido glorificados en la Virgen María détenme tantitos entonces de entrada todo culto es trinitario el culto al Padre al Hijo y al Espíritu Santo al Padre por Cristo en el Espíritu y este culto trinitario se extiende a la Madre primero y después a los santos es el misterio pascual ok adelante en la Virgen María todo es referido a Cristo y todo depende de Él en vistas a Él Dios Padre la eligió desde toda la eternidad como Madre toda Santa y la adornó con dones del Espíritu Santo que no fueron concedidos a ninguno otro ciertamente la genuinidad la genuidad perdón la genuina piedad cristiana no ha dejado nunca de poner de relieve el vínculo indisoluble y la esencial referencia de la Virgen al Salvador divino se dieron cuenta esta palabra genuidad piedad piedad o sea la auténtica piedad mantiene ese vínculo indisoluble no se puede separar de la Virgen con el Divino Salvador no al reverenciar a la Virgen nos olvidamos del Salvador si todo en ella depende de él todo en la Virgen María es referido a Cristo muy bien voy a subirlo un poco ok adelante sin embargo nos parece particularmente conforme con la con las tendencias espirituales de nuestra época dominada y absorbida por la cuestión de Cristo que en las expresiones de a la Virgen se ponga en particular relieve el aspecto cristológico y se haga de manera que estas reflejen el plan de Dios el cual preestableció con un único y mismo decreto al origen de María y la encarnación de la divina sabiduría esto contribuirá indudablemente a hacer más sólida la piedad hacia la madre de Jesús y a que esa misma piedad sea un instrumento eficaz para llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios hasta alcanzar la medida de la plenitud de Cristo se dieron cuenta una sólida piedad una auténtica piedad a la Virgen nos va a llevar a Cristo o sea si nos quedamos nada más en la piedad a la Virgen y solo la Virgen y con la Virgen esto no es tan auténtica se entiende esto la Virgen nos lleva a quien al Hijo nuestros actos de piedad hacia ella a quien nos va a llevar al Hijo a través de la Virgen vamos a aprender a amar más al Hijo apreciarlo agradecerle acercarnos más a Él aprender para Él bien adelante por otra parte contribuirá a incrementar el culto debido a Cristo mismo porque según el peregne sentir de la iglesia confirmado de manera autorizada en nuestros días se atribuye al Señor lo que se ofrece como servicio a la esclava se atribuye al Señor lo que se ofrece como servicio a la esclava de este modo redunda en favor del Hijo lo que es debido a la madre y si recae igualmente sobre el Rey el honor rendido como humilde tributo a la Reina bien ¿qué entienden de esto? Carlita Lulu Carmen ¿qué entienden de esto? no solo lo que estoy señalando todo lo que se acaba de leer hasta ahorita pues lo que dijiste Gloria que o sea cuando le damos le damos veneración a nuestra madre santísima como no se pueden separar el uno del otro este dándole el debido pues el como el debido auge no no solamente pensar como dices tú en la madre en la madre en la madre y no no ir a Cristo es no estamos haciendo lo debido ejemplo a mí me sucede mucho en San Judas Tadeo van está el santísimo expuesto en la capilla y personas van mucha gente va a ver a San Judas van a ver a las estatuas a veces ni siquiera saludan a nuestro señor entonces yo creo que yo a veces voy con la gente y les digo que está el santísimo y me dicen nomás sí y se pasan entonces cuando nosotros le estamos dando una veneración a la virgen primero y luego a los santos si no si no nos están llevando a nuestro señor no estamos haciendo bien yo creo o sea es no se pueden separar pero a la vez debe de ser debe de ser este como yo a veces les digo pídale a san judas que venga con usted a adorar al señor les digo porque él es un servidor del señor él es muy bueno que nos nos pide por nosotros pero si usted le pide a él venga arrodíllese conmigo y enséñeme cómo adorar al señor es la manera o sea tenemos que darle un sentido si vamos solamente con la virgen y no estamos no estamos igual pidiéndole a ella llévame al señor porque él es el importante o sea la virgen bueno la virgen es muy importante y la amamos mucho pero si no si no nos lleva a conocer al señor no no lo estamos haciendo debidamente bueno ese es un buen ejemplo no ese es un muy buen ejemplo un ejemplo este pastoral una realidad pastoral vemos desfilar la veneración las flores el amor las peticiones todo hacia los santos el señor al lado solo aquí está el ejemplo y a veces así hacemos con las advocaciones marianas entonces no olvidemos que la piedad a los santos todos deben de llevarnos a Cristo entonces el documento nos recuerda antes que nada la trinidad y y y la piedad auténtica a la virgen nos es cristológica nos lleva a Cristo santo exacto bien eh a ver lulu sigue tú justo sobre la orientación cristológica gloria nada más puedo decir algo este es que a mí me llamó la atención esto que dice aquí y por eso lo leí dos veces donde dice se atribuye al señor lo que se ofrece como servicio a la esclava este como decía ahorita este lulu me uno a lo que dijo ella pero eso es como cuando nosotros verdad este vamos con 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 la virgen exponemos nuestra nuestra petición nuestro sentimiento pero ella ofrece al señor entonces muchas veces cometemos también el error de decir me hizo el milagro la virgen maría pero no es el milagro de la virgen maría sino dice aquí se le se le atribuye al señor o sea darle a él este ese mérito no es ese reconocimiento de que todo lo que ven la virgen maría es obra de dios es obra de nuestro señor y también este también se me vino una cuando van a la basílica porque un un sacerdote lo dijo el otro día dice qué alegría ver a tantos peregrinos llegar a la basílica muchos de diferentes lados de diferentes países sin embargo dice ella es nuestra reina pero miren dice de qué lado hay una un letrero que dice santísimo dice vayan y visitan también allí porque ese es el rey y al lado está la reina entonces muchas veces no caemos en cuenta en eso verdad este darle el primer lugar a dios y después todo lo demás eso es lo que a mí me llamó la atención ahorita en este texto es exacto lo que decía lulú vamos por otro lado o atribuimos a los santos y desconocemos la presencia de nuestro señor sí yo creo que todo esto es falta de o sea es ignorancia falta de conocimiento porque a mí me pasaba así antes o sea antes yo pues no sé o sea le pedía mucho a la virgen y yo pensaba y yo creía sí la virgen me va a hacer esto me va a hacer lo otro pero pues ya este conociendo más adentrándome más en la enseñanza de la iglesia pues el que resucitó fue Jesucristo él es Dios o sea él está vivo claro que los demás los santos y la virgen están con Dios pero pues Dios es Dios o sea Jesús es Dios y hasta que lo entendí o sea él está presente en cada misa entonces hasta que lo entendí dije bueno sí es cierto hasta que me equivocara pero pienso que hay mucha ignorancia de muchas personas sí claro exacto de ahí que la insistencia en leer en formarnos estos documentos pues si yo les digo a ustedes o les invitamos a la gente a ver por favor lean el documento Mariales Cultos ¿quién lo va a leer? nadie qué flojera qué esto qué el otro simplemente ahorita la conferencia del 27 me llamó mucho la atención visité un grupo y dice es que nos consagramos qué bárbaro qué maravilla y les dije bueno vamos ahora a estudiar sobre San José cuál creen ustedes que fue la reacción cuál creen ustedes que fue la reacción yo creo que como cuando uno dice ay San José pero si queremos de la Virgen o sea algo así como nos consagramos a la Virgen no a San José no no sí se había consagrado a San José para decir no no nos gusta estudiar somos un pueblo emotivo las emociones la piedad ay qué bonito ya pero de verdad que te lo dicen no nos acabamos de consagrar a San José sí entonces conoce a tu padre no al padre al que te has consagrado al custodio de la iglesia ok y dices a ver cómo tú le entregas la vida a alguien que no conoces bueno es que es un santo sí es el santo de los santos sí y qué sabes de ese santo de los santos porque por algo te cautivó entonces esa es la parte que dices no 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 es congruente no es congruente San Agustín decía no sé cuándo te halago más no sino al al conocerte o cuando no te conoce o ahora que te conozco más o sea entonces pues se dice muy bonito todo el mundo se consagra a la Virgen ahorita la novedad de la consagración a San José pero pero dónde están los grupos comprometidos de formación como dice Martita voy comprendiendo va cambiando mi mente va cayendo el peso ustedes bueno han tenido esta esta consagración y parte de tu consagración es me sacrifico todos los sábados para aprender más de la madre a la que le pertenezco porque eso dice la consagración entonces yo te pertenezco pues tú vas a estar al lado de quien le perteneces no vas a aprender vas a interesarte vas a amar vas a crecer eso es lo que hiciste cuando te consagraste pero decir yo me consagro como si quien se pone un escapulario luego se lo quita al ratito pues no las palabras son fuertes pero no hacemos que pesen en nuestra vida entonces los grupos de retiros llenísimos los grupos de oración bueno soso los grupos de formación ocupan el tercer lugar entonces de ahí que la formación realmente nos va a hacer entender lo conocer lo que yo proclamo con mis lados y a vivir la fe que conozco entonces es proclamar conocer vivir y con eso doy testimonio como a ustedes les ha ido cambiando la perspectiva el entendimiento los conocimientos a través de un estudio constante entonces eso es parte esto que dice Marta esto que dice atinadamente Lulú lo vemos yo me acuerdo que una vez llegué a una parroquia en Dallas estaba llenísima pero llenísima yo me acuerdo qué fiesta era o qué yo dije wow pero mi sorpresa fue a la hora que nos hicimos cola para la comunión o sea si había un cuarto de esa gente comulgando era mucho pero pueden haber muchas circunstancias entonces vamos a hablar de la Basílica de Guadalupe peregrinos el 12 de diciembre cuántos de esa gente están en los confesionarios cuántos de esa gente están recibiendo una formación para cambiar su vida no bien pues creo que lo tenemos claro verdad de ahí que estos documentos nos ayudan a entender cuál es nuestro rol bien quién estaba quién iba a leer el número 26 yo ok nomás que ver si alcanzo a ver a esta alusión sobre la orientación cristológica del culto a la virgen nos parece útil añadir una una llamada a la a la oportunidad que se dé adecuado adecuado de relieve a una a uno de los de los contenidos esenciales de la fe la persona y la obra la persona y la obra del Espíritu Santo la reflexión teológica y la liturgia han subrayado en efecto como una una intervención santificadora del Espíritu Santo en la Virgen de Nazaret se ha sido ha sido un momento ahí ando perdida ha sido un momento culminante de su acción en la historia de la salvación así por ejemplo algunos santos padres y escritores eclesiásticos atribuyeron a la acción del Espíritu Santo la santidad original de María como ah perdón déjenme la abro un poquito más porque no alcanzo a ver como plasmada y convertida en una criatura por él reflexionando sobre los textos evangélicos el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra María se halló en cinta por obra del Espíritu Santo es obra del Espíritu Santo lo que en ella se ha engendrado descubrieron en la intervención del Espíritu Santo una acción que consagró e hizo fecunda a la Virgen María transformó en aula de rey templo o tabernáculo del Señor arca de la alianza o de la o del o de la santificación títulos todos ellos ricos de resonancias bíblicas profundizando más en el misterio de la de la encarnación vieron vieron en la en la misteriosa relación del Espíritu ahí me perdí del Espíritu María en aspecto del Espíritu ay espérenme porque me fui relación espiritual espiritual ando perdida no me puedo ir al siguiente regla en la misteriosa relación Espíritu María un espectro esponsalicio ok esponsalicio descrito descrito poéticamente por prudencia la Virgen la Virgen Núbil se desposó con con el Espíritu y la llamaron sagrario del Espíritu Santo expresión que subraya el carácter sagrado de la Virgen convertida en mansión estable del Espíritu de Dios adentrándose en la doctrina sobre sobre el paráclito vieron que vieron que de él brotó como un manantial la plenitud de la gracia y la abundancia de los dones que la adornaban de ahí que atribuyeron al Espíritu la fe la esperanza y la caridad que animaron el corazón de la Virgen la fuerza que sostuvo su adhesión a la voluntad de Dios el vigor que sostuvo durante su compasión a los pies de la cruz señalaron el canto profético de María un particular influjo que el Espíritu que había hablado por boca de los profetas finalmente consideraron la presencia de María de Jesús en el cenáculo donde el Espíritu descendió sobre la naciente iglesia enriquecieron con nuevos dotes el antiguo el antiguo tema María iglesia y sobre todo recurrieron a la intercesión de la Virgen para obtener para obtener del Espíritu la capacidad de engrandar a Cristo en su propia en su propia alma como atestigua San y Delfonso en una oración son sorprendentes por por su doctrina y por su vigor suplicante te pido te pido te pido oh Virgen santa obtener a Jesús por mediación del mismo Espíritu por el que tú has engrandecido Jesús reciba mi alma el Espíritu por el cual tu carne ha concebido al mismo Jesús que yo que yo ame a Jesús en el mismo Espíritu en el cual tú lo adoras como el Señor y lo contemplas como el Hijo que hermoso que bonitas líneas miren lo que puse de amarillo no podemos olvidar la persona del Espíritu Santo quien desposa a María de quien adquiere ella la santidad no estas citas el Espíritu Santo descenderá sobre ti o es obra del Espíritu Santo el Espíritu Santo que consagra y que hace fecunda la Virgen son las resonancias bíblicas del misterio de la encarnación wow y de ese Espíritu le da ella la abundancia de los dones contribuye su fe su esperanza y su caridad ese Espíritu es el que la mantuvo fuerte le dio vigor le dio compasión que bonito bien pues les dejo con estos pensamientos el número 26 el 27 numeral 27 y 28 lean ustedes para que el próximo sábado entremos a la segunda sección este numeral 26 perdón 25 26 y 27 vamos a entender que el culto de María es trinitario cristológico y eclesial no olviden ese es el objetivo a través del contenido de acuerdo bien te damos gracias señor por todos los beneficios recibidos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que tengan buen día muchachos gracias bendiciones a todos gracias bendiciones a todos feliz sábado gracias gracias